Hasta hoy conocí la verdad Me enteré que mi padre se ha ido Cuando supo que yo venía en camino Cambió su número y hasta hoy De nada se ha sabido Pero Dios me dio una madre buena Y por eso tengo en mi mente pequeña Recompensar sus lágrimas y penas Que un hombre malo causó su alma En el lugar Estás conmigo, yo contigo Conmigo entre las dos Saldremos adelante Sé que tú has sufrido Desde que él se ha marchado Pero no llores más Por un parzante Yo no quiero perder su firma Yo lucharé por ti Papá, papá, cuánto sea grande Vamos para adelante Vamos para adelante mamita Ese señor no nos ha hecho falta Pues no tengo papá Pero tengo una madre que vale por tres Y solo le pido a mi Dios Que algún día pueda recompensarte Todo lo que has hecho por mí Cuando sea grande Cuando sea grande Te amo mamita Triste saber Lo que fue algún día Lo peor que te pasara en la vida Yo en tu vientre Y todo el mundo te ofendía Y por eso te doy gracias mamá Por permitirme crecer en tu vientre Tú elegiste la vida y no la muerte Y por eso te admiro Por ser mujer valiente Tú estás conmigo, yo contigo Más linda que las dos Saldremos adelante Sé que tú has sufrido Desde que él se ha marchado Pero no llores más Por un parzante Solo quiero verte a sufrir más No lucharé por ti Mamá cuando sea grande